Bueno chicos, este es Borja, Borja es una alumna de aquí. Chicos, hola. Buenos días. Vale, perfecto. ¿Puedo poner la pantalla completa? Sí, ahora mismo. ¿Un segundo más? Vale, vale. Vale, ya creo que estamos todos. Y vamos a estar nosotras atentas. Vale. Bueno, lo primero de todo, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias también a la organización del Saturday por dejarme por lo menos hablar durante un rato de optimización. Que es una de las cosas que más me gusta hacer, por lo menos en tiempo de trabajo. Y bueno, lo que tenía pensado para esta charla es asumir que no sabemos ni lo que significa optimización, la palabra optimización. Y a partir de ahí vamos a ir construyendo conceptos hasta que seamos capaces de poder resolver un problema de optimización como Dios manda. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción que va a ser un poco con el contexto que tenemos aquí de las charlas, del Saturdays. Y a partir de ahí vamos a ver dónde nos encontramos problemas de optimización, realmente qué es la optimización y al final cómo podemos resolver este tipo de problemas. Entonces, bueno, pues para hacer una intro rápida sin entrar en nada de matemáticas, porque no me gustaría poner nada de números ni nada de eso durante toda la charla. Lo que sí que hemos visto todos, tanto en el track de matching como en el de DIT, pues es un algoritmo que se llama gradient descent, que se suele utilizar sobre todo en redes neuronales. Y al final lo que consigue este algoritmo es encontrar, dada una función de costes, pues un mínimo local o, bueno, idealmente global a nuestra función, ¿no? Entonces, básicamente lo que aquí vamos haciendo, he puesto ahí que es una dimensión, porque nada más que vamos a estar tocando uno de los pesos, ¿no? De nuestra red neuronal. Entonces, vamos a ir moviendo ese peso hasta que, idealmente, esa función de costes alcanza ese mínimo que vamos viendo ahí, ¿no? Eso lo hacemos, bueno, pues con el learning rate y demás. Aquí tenemos una función que es muy sencillita, es una función convexa, que eso, pues, viene a decir que si realizásemos una línea recta desde un sitio hasta otro de la función, no nos toparíamos con ninguna otra parte de la función, ¿vale? Es decir, que vamos a tener, pues, esta forma que vemos aquí. Y además, bueno, pues en una dimensión, como que es muy sencillito, por lo menos así a vista de pájaro, ¿no? Tratar de encontrar este mínimo local. Cuando aumentamos el número de dimensiones y nos vamos, por ejemplo, pues a dos dimensiones y hacemos una representación 3D de todo esto, es decir, que tenemos dos variables y representamos esa función de costes así. Si seguimos teniendo una función convexa, pues, también, de nuevo, pues parece más o menos sencillo, ¿no? El poder llegar a este mínimo local para tratar de encontrar ese mínimo coste a nuestra función, finalmente, pues nos va a llevar a tener un buen aprendizaje en nuestra red, ¿no? Pero, en muchos de los casos nos vamos a encontrar con funciones de coste que se parecen más a esta segunda de aquí, ¿vale? Que en contraposición a esta que hemos dicho que es convexa, esta diríamos que es no conversa, ¿vale? Lo contrario al converso no es cóncavo, porque el cóncavo sería justo la forma contraria, ¿vale? Entonces, esto de aquí sería no convexo y, siguiendo el ejemplo que hemos visto anteriormente, si tracésemos una línea cualquiera desde un punto hasta otro, al final terminaríamos encontrándonos con otras partes de la función, o sea, cortaríamos la función, ¿vale? Entonces, lo que nos viene a decir esto, de alguna forma, es que encontrar soluciones a esta función va a ser más difícil que encontrar soluciones a esta función de aquí, ¿vale? Si estamos minimizando, pues tenemos que encontrar estos puntos mínimos, si estamos maximizando, tendremos que encontrar esos puntos máximos que vemos ahí y, en cualquier caso, va a ser una tarea bastante complicada. Bueno, esto se resuelve en todos los problemas de deep learning, ¿vale? Cuando utilizamos redes neuronales, es algo que se utiliza siempre. Entonces, podríamos llegar a decir que un problema de inteligencia artificial no deja de ser un problema de optimización, ¿vale? En el que tenemos que, de nuevo, encontrar esa función mínima. Aquí, evidentemente, en todos los problemas que vamos a ver y que son los problemas interesantes, no vamos a tener solamente dos dimensiones, es decir, no vamos a tener solamente dos variables que ir modificando, sino que vamos a tener n dimensiones, cada una de las dimensiones, evidentemente, pues es una variable, ¿no? Entonces, va a ser muy, muy grande este espacio de soluciones que es como se llama, ¿vale? Siguiendo con problemas de optimización que aparecen en inteligencia artificial y que hemos visto también a lo largo del curso, pues podría ser, por ejemplo, el algoritmo de Kamins, ¿vale? El algoritmo de Kamins, al final, lo hemos utilizado siempre para hacer una clasterización, de manera que tenemos una nube de puntos que son nuestros datos y tenemos que poner unos centroides que lo que van a determinar, básicamente, es qué datos están unidos entre sí, pues, por algún término de distancia que hayamos establecido, ¿no? En el caso de Kamins, pues, podemos empezar de manera aleatoria poniendo estos puntos gordos que serían como los centroides de nuestro claster, ¿no? Los podemos poner en el espacio de nuestros datos de manera aleatoria y poco a poco los tenemos que ir moviendo de manera que la distancia que hay entre el centroide y los datos que están asociados a ese centroide se minimiza, ¿vale? Ese es el caso de Kamins. Entonces, Kamins no deja de ser un algoritmo de optimización, pero que, justamente, en Machine Learning como tal, pues, se suele utilizar para hacer clasterización, ¿no? Siguiendo con Kamins, pero llevándolo un poco más al mundo real, lo que podemos hacer, por ejemplo, es encontrar en un país como Reino Unido, como sale aquí, diferentes puntos que fuesen, por ejemplo, nuestros centros de distribución de lo que sea. Ahora que tenemos, por ejemplo, vacunación masiva, pues, podrían ser centros en los que, básicamente, pues, se recogiesen todas las vacunas para después distribuirlas a todos aquellos pueblos y ciudades que estuviesen más cerca de ese centro. De manera que minimizaríamos los costes de estar distribuyendo la vacuna y también minimizaríamos el tiempo de distribuir esa vacuna a la población, que es lo que interesa, ¿vale? Este sería, pues, por ejemplo, un ejemplo de un problema parecido a lo que encontraríamos con Kamins. Pero si esto nos lo llevamos todavía a más gran escala, pues, podemos encontrar un ejemplo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es el de UPS. UPS tenía como objetivo hace unos años y, de hecho, lo consiguió optimizar las rutas de sus 55.000 conductores en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, con ese objetivo trataron de encontrar un modelo matemático que, bueno, pues, básicamente llegase a una solución lo suficientemente buena como para ahorrar un montón. Para ahorrar un montón no solamente en costes, sino también en, por ejemplo, litros de gasolina consumidos a lo largo del año, ¿vale? Consumían, gracias a esta solución, 38 millones de litros menos a lo largo de un año. Emitían 22.000 toneladas menos de CO2 al ambiente y reducían su flota de camiones en 1.100 camiones aproximadamente, ¿vale? Además de todo esto, que está muy bien, aumentaban el número de paquetes entregados en 350.000 y minimizaban el número de kilómetros recorridos en 45 millones, ¿vale? Y todo esto reduciendo única y exclusivamente una milla por conductor al día. Es decir, 1,6 kilómetros por conductor al día, ¿vale? Esto le suponía un ahorro de unos 50 millones de dólares al año. Para que entendáis un poco las magnitudes de todo lo que la optimización nos puede llegar a dar. La solución a esto, por lo menos una de las claves, os la daré al final de todo, ¿vale? Pero es simplemente para que tengáis un poco la foto de lo que realmente nos puede suponer el resolver este tipo de problemas, ¿vale? Luego, por otra parte, y aunque esto no tiene nada que ver entre comillas, o sea, porque no quiero ir muy a lo teórico, ¿vale? Lo que podríamos hacer es hacer una taxonomía de posibles problemas de optimización, ¿vale? Y en una de ellas podríamos decir que hay problemas de optimización continua y problemas de optimización discreta. Los problemas de optimización continua serían aquellos en los que vamos a utilizar diferentes técnicas de cálculo, diferencial, integral, vectorial, para encontrar ese mínimo o ese máximo en nuestras funciones, pero esas variables... Bueno, siguiendo con esto, tendríamos esos problemas de optimización continua que realmente sería como el del gradient descent, ¿vale? Pero en esta charla no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de optimización discreta, ¿vale? ¿Y por qué optimización discreta? Pues vamos a hablar de optimización discreta porque la mayoría de los problemas que son interesantes en nuestro día a día suelen venir de este lado de la optimización, ¿vale? En la optimización discreta, en contraposición a la continua, en la que tenemos variables continuas, pues como ese peso, ¿no? Que tenemos que ir modificando, que son valores reales, pues en optimización discreta lo que vamos a tener son variables discretas. Mínimo una variable discreta, pero normalmente la mayoría suelen ser discretas, ¿vale? Y las técnicas que se pueden utilizar aquí, pues son técnicas de programación lineal, estocástica, programación por restricciones, en fin, hay una variedad de modelizaciones y demás que se pueden utilizar y que iremos viendo a lo largo de la charla algunas de ellas. Vale, entonces, visto el contexto que partimos de un modelo, vamos, un algoritmo de optimización como gradient descent, vamos a ver dónde nos podemos encontrar problemas de optimización. Entonces, ¿dónde? Pues básicamente en nuestro día a día, en cualquier momento, desde que a lo mejor ponemos la radio por la mañana, ¿vale? Que, bueno, pues al final la radio tiene que ganar un dinero, ¿no? Y ese dinero que va a ganar la radio, pues es básicamente gracias a la publicidad que pone. Esa publicidad, evidentemente, la tendrán que programar de alguna forma, de manera que maximice sus beneficios. No es lo mismo poner publicidad a las 3 de la mañana, cuando normalmente, pues en la radio no va a estar escuchando a nadie, que a las 8 y media, por ejemplo, que va a ser cuando la mayoría de la gente empieza a escuchar la radio, ¿no? Pues por eso de estar moviéndose a su entorno de trabajo y demás. Entonces, bueno, ahí en la radio, pues nos podemos encontrar ese tipo de... Vamos, digo la radio, como puede ser la televisión, cualquier otro medio de comunicación, ¿vale? Que viva de la publicidad, por ejemplo. Luego, por ejemplo, pues nos montaríamos en el metro y la planificación de todos los trabajadores de metro, pues al final tiene que ser óptima, en el sentido de que, por ejemplo, en el metro de Madrid en concreto, pues hay alrededor de 5.000, 5.500 conductores. Organizar toda la planificación horaria de esos 5.000, 5.500 conductores, teniendo en cuenta, pues sus vacaciones o las bajas, el convenio colectivo. También preferencias que tienen unos sobre otros debido a la antigüedad que tienen, etc. Es un problema muy, muy complejo, ¿vale? Y que se consigue resolver gracias a técnicas de optimización que veremos un poco más adelante, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos también otra foto de un circuito en la que vemos que, bueno, pues tenemos varios puntos que se conectan entre sí, que además todos esos puntos que están conectados entre sí, que son, bueno, pues vale, están unidos gracias a estas líneas, ¿no? Que son como las pistas, ¿no? Que hay en el circuito, pues como vemos todas estas pistas no se pisa la una a la otra, no se cruzan ninguna entre sí y básicamente esto ocurre porque si ponemos circuitos en los que las pistas se cruzan, pues va a ocurrir que se va a sobrecalentar esa parte del circuito porque está pasando una corriente y al final eso terminará en una degradación más rápida del propio circuito, ¿no? Entonces, para poder resolver este problema, es decir, unir todos esos puntos de manera que todas las pistas no se crucen entre sí, también es un problema de optimización, ¿vale? Y eso al fin y al cabo, pues lo tenemos en prácticamente cualquier dispositivo electrónico que tengamos en nuestro día a día, el móvil, el ordenador, lo que sea. Más problemas surgen, o sea, no me voy a poner a hablar de todos, pero más problemas surgen también, pues por ejemplo, en las redes de telecomunicaciones, en las que lo que queremos es minimizar la carga de la red para tener un flujo rápido de información, o por ejemplo, cuando se planifican no solamente los vuelos, cómo se tienen que hacer en una aerolínea, sino también planificar a, básicamente, bueno, pues todos los empleados de la aerolínea. También, por ejemplo, pues el mantenimiento de las redes de tren, de metro, etcétera, incluso en hospitales, porque, bueno, pongo este ejemplo en concreto porque me gusta mucho, es un ejemplo de un hospital de León en el que, básicamente, lo que consiguieron fue reducir la distancia que recorrían todos los empleados de 15 kilómetros en promedio diario a solo 10, ¿vale? Una reducción de un 33% y única y exclusivamente lo que hacían era, básicamente, rediseñar el hospital de manera que tenían en cuenta, normalmente, pues cómo entra y sale la gente del hospital, básicamente los enfermos o la gente que tiene que ser tratada y cómo tienen que organizar todas las áreas dentro del hospital para que la gente, vamos, todo el personal, pues trate de moverse lo más rápidamente posible entre todas las secciones, ¿no? Lo mismo ocurriría, por ejemplo, pues con las redes de gas y, incluso, cuando nos vamos a comer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de problemas? A mí me gusta poner el ejemplo de la comida porque cuando nos vamos a comer en un restaurante, pues hay varios problemas que podemos resolver de optimización y a mí el segundo en concreto que voy a comentar, pues me gusta resolverlo normalmente. Entonces, el primero de ellos, o sea, lo que hay que tener en cuenta es que quiero construir una intuición sobre todo esto y la primera de ellas es que el crecimiento del número de soluciones posibles frente a los cambios que hay en la entrada, ¿vale? En cómo es el problema, es un crecimiento exponencial, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si fuésemos a cenar seis personas a un restaurante y nos tuviésemos que sentar en una mesa, pues básicamente el número de posibles combinaciones a la hora de sentarnos es de 720, ¿vale? Y solamente siendo seis personas. Si en lugar de seis fuésemos siete personas, el número de soluciones posibles a este problema sería 5040, ¿vale? Si en lugar de siete fuésemos diez, como ocurre, por ejemplo, en esta mesa, ya serían más de tres millones y medio de posibilidades, ¿vale? Mientras que si en lugar de diez somos catorce, pues hay más de, no se ve bien, pero son ochenta y pico mil millones, ¿vale? De posibilidades. Es decir, que aumentamos muy poco el tamaño de la entrada porque vemos que empezamos con seis, después siete, diez y catorce comensales, pero el número de posibles soluciones a este tipo de problema es enorme. Es muy, muy grande, ¿vale? Entonces, primera intuición de todas, el crecimiento en el número de soluciones es exponencial. Y esto, evidentemente, dificulta mucho el encontrar después soluciones, ¿vale? La segunda intuición sobre este tipo de problemas es que hay restricciones, ¿vale? Por ejemplo, tenemos ahí un menú que está compuesto por diferentes entrantes, por platos de verdura, de carne, de pescado. Hay también bebidas y hay también postres, ¿no? Y normalmente, pues vamos con un presupuesto. Pues, por ejemplo, veinte euros. Yo me voy a cenar y no me quiero gastar más de veinte euros. Y además es obligatorio pedir bebida. Bueno, en este caso me lo he inventado lo de la obligatoriedad, pero normalmente pedimos algo de beber, ¿no? Entonces, si al final aquí realmente entra dentro del criterio de cada uno, pero a mí, por ejemplo, pues me gusta comer mucho y lo que quiero es maximizar el número de platos que me voy a comer, ¿no? En el momento en el que quiero maximizar el número de platos, en este caso concreto de aquí, solamente me voy a encontrar una solución, ¿vale? Una solución que va a tener cuatro platos. Bueno, tres platos más la bebida, ¿no? Que sería este de rayitos de primavera, brócoli, el agua y la tarta de manzana, ¿vale? Con esa solución estamos cumpliendo todas las restricciones porque tenemos un presupuesto máximo de veinte euros y precisamente todo lo que cuesta este menú son veinte euros, ¿vale? Y además cumplimos con la obligatoriedad de pedir bebida. Entonces, primer concepto, número de soluciones aumenta de manera exponencial. Segundo concepto, tenemos restricciones a este problema que realmente es lo que nos hace tener un problema de optimización. Vale, entonces, hasta ahora hemos visto, hemos construido un pequeño contexto, hemos visto, pues, dónde nos podemos encontrar problemas de optimización, ¿no? Pero todavía no hemos visto qué es la optimización. Entonces, ¿qué es la optimización? Pues, si le preguntamos a la RAE, la optimización es acción y efecto de optimizar, lo cual, bueno, pues, te deja bastante igual y tendrías que buscar qué es optimizar, ¿no? Entonces, optimizar según la RAE es buscar la mejor manera de realizar una actividad. Esto está muy bien, es una definición correcta, pero desde el punto de vista matemático y del que nos interesa a nosotros, el de resolver problemas, es un poco imprecisa, ¿vale? A mí me gusta otra más, que es la que da la Wikipedia, que dice selección del mejor elemento dentro de un conjunto de elementos disponibles. Esto suena como un poco abstracto y entonces a mí lo que me gusta es modificarla ligeramente para que en lugar de que ponga elemento, que ponga solución, ¿vale? Y aquí ya se parece un poco más a lo que tratamos de resolver, ¿no? Aquí se trata de seleccionar la mejor solución dentro de un conjunto de soluciones disponibles. Además, si descomponemos un poco toda esta frase, lo que podemos encontrar es que tenemos un conjunto de soluciones. Pues todas esas soluciones que veíamos antes, ¿vale? Sobre ese tipo de soluciones es sobre las que vamos a tener que seleccionar para tratar de encontrar la mejor de todas, ¿no? Luego también que está la mejor. Si está la mejor es porque hay otras que son peor y si hay mejores y peores es porque podemos comparar entre ellas. Es decir, tenemos una manera analítica y clara de poder comparar una solución con otra, ¿vale? Eso es lo que distingue a un problema de optimización de cualquier otro tipo de problema también. Y luego aparte que tenemos soluciones. Es decir, que si tenemos soluciones es porque tenemos un problema. Con lo cual, todo esto nos está diciendo que de alguna forma vamos a tener problemas que se pueden solucionar de manera analítica, que tienen ciertas soluciones en un conjunto disponible bastante amplio y que seleccionando diferentes de ellas podemos compararlas para ver cuál es la mejor de todas, ¿vale? Y nos queremos quedar evidentemente con la mejor. Otra cosa, por favor, no me digáis ni más ni menos óptimo. Esto es algo que me duele en el alma, por favor. No me digáis más o menos óptimos, como decir más o menos mejor. No se puede, ¿vale? No se puede decir más o menos mejor. Entonces, si vamos a decir óptimo, decimos óptimo así casi ya está. No pasa nada. Vale, a ver, tres características de un problema de optimización que siempre aparecen, ¿vale? Lo primero, las variables de decisión. Por ejemplo, en el problema del descenso de gradiente, pues esa variable de decisión son los pesos que vamos a poner a cada una de nuestras variables, ¿no? Dentro de la red neuronal. Entonces, ese cambio en el peso es nuestra variable de decisión, ¿no? Pues tenemos que poner un peso de 1, de menos 1, de 0, 0, 3, lo que sea, ¿no? En el caso, por ejemplo, lo que hemos visto del menú, pues nuestras variables de decisión es este plato de comida entra o no entra dentro de mi elección, por ejemplo, ¿vale? También, otra de las características de un problema de optimización es la función objetivo. La función objetivo no es más que, pues es precisamente ese objetivo al que queremos llegar. En el caso mío del menú del restaurante, pues maximizar el número de platos que me como. Por ejemplo, si estamos trabajando con un problema de optimización de rutas, pues lo que queremos es minimizar la distancia recorrida. Eso se puede traducir, por ejemplo, después en minimizar el gasto total o maximizar los beneficios de la función que sea, ¿vale? Y luego restricciones, que es justamente lo que hablábamos antes. Si no hay restricciones, no existe problema de optimización. Eso lo tenemos que tener claro, ¿vale? Por ejemplo, si yo me voy al restaurante y en lugar de 20 euros, como soy la persona más rica del mundo, tengo dinero prácticamente infinito, pues puedo comer lo que me dé la gana. Con lo cual, no hay problema de optimización que resolver ahí. Entonces, aparecen todo este tipo de problemas porque esa función que vemos ahí, que es nuestro espacio de soluciones, es muy amplio. Y cuando digo muy amplio, es prácticamente infinitamente amplio. ¿Vale? Es decir, nos vamos a encontrar con una cantidad de soluciones muy, muy grande, ¿vale? Y tenemos que tratar de encontrar esa solución que nos va a maximizar o minimizar esa función que tratamos de optimizar. ¿Vale? Entonces, encontrar soluciones de alta calidad a este tipo de problemas, como he dicho, pues suele resultar muy, muy complicado. ¿Vale? En el caso que veíamos antes del ejemplo del circuito, en el que teníamos que unir puntos con pistas que no se cruzasen y demás, si lo llevamos, por ejemplo, pues a un esquema de este tipo, en el que tenemos 280 puntos que los vamos a unir sin pasar dos veces por el mismo punto y sin que se crucen los caminos y demás, tratando de minimizar toda la distancia total recorrida, lo que vamos a tener en este problema en concreto, en el que tenemos esos 280 puntos, pues habrá unas 39.000 variables de decisión. ¿Vale? 39.000 variables de decisión que, en este caso, corresponderían a qué puntos uno entre sí. ¿Vale? Por ejemplo, pues que quiera unir este punto con este o este punto con este, etcétera. Bueno, es todo ese tipo de uniones que se pueden dar dentro del circuito, porque incluso podríamos llegar a decir que querríamos, a lo mejor, conectar este punto de aquí con este punto de aquí. Evidentemente, cualquiera podría llegar a pensar que esa solución no va a ser óptima nunca, ¿no? Entonces, si nos viesen estas dos soluciones, así a priori y a golpe de vista, yo no me atrevería a decir cuál de las dos es mejor. Las dos parecen muy buenas, las dos parecen, o sea, son como muy parecidas, pero hay que decidir de alguna forma cuál es mejor, ¿no? Si tomamos como medida de distancia, pues la distancia que hay entre cada uno de estos puntos, ¿vale? Y sumamos, pues todas esas distancias de los puntos que están unidos, pues vemos que en esa primera solución, la solución, bueno, pues valdría 2.790, lo que significa ese 2.790, en la solución B sería 2.672, es decir, hay un 4.4% de beneficio en construir esa segunda solución frente a la primera. Esto quiere decir que esa solución B, que tiene un 4.4% de beneficio, nos va a reportar a nosotros como empresa, por ejemplo, que vamos a hacer un 4.4% más de circuitos si los hacemos así que si los hacemos así, o si tuviésemos exactamente, o sea, si lo que quisiésemos es minimizar el tiempo y quisiésemos construir un número fijo de circuitos, aquí tardaríamos un 4.4% menos, ¿vale? de tiempo. Con lo cual, bueno, pues eso al final redunda en los beneficios de la empresa, ¿no? Y por poner unas cifras en cuanto al número de soluciones que se pueden tener en problemas de optimización, ¿vale? Vamos a compararlo con cosas que, bueno, pues están en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, con los átomos del cuerpo humano. El número de átomos en el cuerpo humano aproximadamente 6.7 por 10 elevado a 27, que eso es un 6 seguido de 27 ceros, más o menos eso. El número de átomos que nos encontramos en la Tierra, pues es aproximadamente 10 elevado a 50, que quiere decir, pues un 1 seguido de 50 ceros, ¿vale? El número de átomos en el universo aproximadamente es 10 elevado a 82, es decir, un 1 seguido de 82 ceros, ¿vale? Esto todo de manera aproximada, evidentemente, átomo arriba, átomo abajo. y por ejemplo, el número de soluciones para el problema del circuito que veíamos antes en el que teníamos 280 puntos que unir, es de 1,67 por 10 elevado a 565, es decir, un 1 seguido de 565 ceros, aproximadamente eso. Y uno de los problemas, por ejemplo, en los que yo he llegado a trabajar, tenía un número de soluciones que aproximadamente era 7 por 10 elevado a 1833, es decir, 7 con 1833 cero seguidos, aproximadamente, pues ese número que podríamos ver ahí. A lo que voy con esto es que si quisiésemos guardar absolutamente todas y cada una de las soluciones en un átomo que hay en el universo, en cada átomo que hay en el universo, necesitaríamos muchos universos para poder guardar toda la información, ¿vale? No podríamos. Entonces, si todo es tan complicado pero es un problema muy interesante, bueno, pues cómo lo resolvemos, ¿no? Porque al fin y al cabo habrá que resolver este tipo de problemas. Bueno, pues lo vamos a resolver con algoritmos, con algoritmos que no son más que, bueno, pues un conjunto ordenado infinito de operaciones que permite hallar la solución a un problema, ¿no? Pues no deja de ser como una receta, por así decirlo. Entonces, en este caso, lo que vamos a encontrar o vamos a tratar de dividir en dos estos algoritmos, ¿vale? Algoritmos exactos y algoritmos aproximados. Los algoritmos exactos nos van a encontrar esa solución óptima a nuestro problema. El problema, por así decirlo, que tienen es que suelen ser lentos, ¿vale? Para problemas que son complejos y que son interesantes, pues suelen ser bastante lentos, pero bueno, ahí están. y por otra parte tendríamos los algoritmos aproximados en los que vamos a encontrar soluciones de alta calidad en muy poco tiempo. El problema que tiene este tipo de aproximación es que no sabemos cómo de lejos estamos del óptimo y además no nos garantizan de ninguna manera que con esta solución vayamos a encontrar el óptimo a nuestra, el óptimo global a nuestra función, ¿vale? Así que bueno, tenemos que jugar con ese tipo de cosas. Vamos a poner un ejemplo práctico y vamos a poner un ejemplo que se suele dar pues como base, ¿no? De los problemas de optimización que es el TSP, el Traveling System Problem, que básicamente es el problema del viajante de comercio en el que dadas pues un número de ciudades cualesquiera, tenemos que tratar de hacer un circuito entre todas ellas de manera que solamente pasemos una vez por cada una y minimicemos la distancia total recorrida, ¿vale? Entonces, por poner lo mínimo de matemáticas posible para tener una definición un poco más formal de este problema pues diríamos que se formula así, ¿no? O sea, cogemos las variables, nuestra variable que va a ser X, ¿vale? Y esa variable X va a tener los subíndices Y y J que van a determinar pues eso, llevamos de la ciudad Y a la ciudad J, ¿no? De manera que esta variable X y J estará activa cuando vayamos de la ciudad Y a la ciudad J e inactiva si no vamos a ir de la ciudad Y a la ciudad J. Es decir, si seleccionamos que vamos a ir de Nueva York a San Francisco, pues esa variable que esté definiendo esas ciudades de variable de Nueva York y San Francisco pues se van a ver activada, ¿no? Si no fuésemos de Nueva York a San Francisco pues no se vería activada. Y esto lo que quiere decir es el coste de ir de la ciudad Y a la ciudad J, ¿no? Volviendo con el ejemplo anterior, si tenemos activada la variable de ir de Nueva York a San Francisco se multiplicará esto, es decir, un 1 o un 0 dependiendo de si está activo o no por este coste de ir de la ciudad de San Francisco a Nueva York. Y todo esto es lo que queremos minimizar, es decir, queremos minimizar la distancia total recorrida. ¿Cómo? Bueno, pues teniendo en cuenta dos restricciones. Una de ellas es que por cada ciudad vamos a tener que pasar una vez, y en un instante concreto de edad no vamos a poder pasar, o sea, no vamos a poder estar en dos ciudades a la vez. ¿Vale? Bueno, pues cosas que a cualquiera se le podrían ocurrir. Con esta formulación al final, que es una formulación genérica para este problema del viajante de comercio, podemos desarrollar diferentes tipos de algoritmos que nos lo resuelvan, tanto desde el punto de vista de los algoritmos exactos como desde el punto de vista de los algoritmos aproximados. Y vamos a ver ejemplos sobre ello. Entonces, hemos visto los algoritmos exactos que nos daban esa solución óptima, pero que son un poco lentos. ¿Qué tipo de algoritmos nos podemos encontrar? Pues a lo mejor un algoritmo por fuerza bruta en el que probaríamos absolutamente todas las posibilidades y nos quedaríamos con la mejor. Esto evidentemente es muy ineficiente. No podemos hacerlo porque entonces tardaríamos, de hecho, más que la ha dado el universo en encontrar la solución óptima para probar todas. Tendríamos también posibilidades de hacer backtracking, que no es más que tratar de generar soluciones y ver si son buenas o no y volver para atrás dentro del árbol de búsqueda, que ahora veremos qué es lo que es. Y otro tipo de algoritmos como por ejemplo el de ramificación y acotación que es justo el que vamos a ver ahora. Si empezásemos por fuerza bruta como veis aquí por ejemplo en un ejemplo en el que tuviésemos siete ciudades y tratásemos de encontrar esa distancia mínima entre todas ellas por lo que va a hacer este algoritmo es probar todas las posibilidades todas las posibles combinaciones de conexiones entre ciudades hasta que encuentra la mejor solución a nuestro problema que sería justamente la parte de la derecha. Esto evidentemente como digo pues es muy ineficiente y si nos vamos a otro tipo de algoritmos como ramificación y acotación que normalmente lo encontraréis en inglés como branch and bound y mucha gente lo traduce como ramificación y poda pero a mí me gusta traducirlo como ramificación y acotación y ahora veremos por qué. En este tipo de algoritmos vamos a utilizar una serie de técnicas que nos van a dar esa solución óptima a nuestro problema. A mí siempre me gusta ver todo este tipo de soluciones a nuestros problemas desde el punto de vista algorítmico se podría ver desde el punto de vista matemático si quisiésemos pero voy a dejar de lado los matemáticos. Entonces en un algoritmo de ramificación y acotación básicamente lo que vamos a construir es un árbol de búsqueda. En este árbol de búsqueda vamos a ir construyendo nuestras soluciones y vamos a ir generando nuevas soluciones y podando ciertas ramas de manera que no vayamos a explorar todo el árbol. Si generamos soluciones en todo este árbol lo que vamos a conseguir es un algoritmo de fuerza bruta y no queremos eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por ejemplo poniendo soluciones parciales en cada uno de los nodos. Partimos de una solución vacía y cada vez que vamos un nodo por debajo lo que vamos a decir es la siguiente posición que esté vacía dentro de mi array de ciudades que quiero visitar le ponemos una ciudad nueva. Por ejemplo en este primer nivel lo que vamos a encontrar son soluciones parciales que nada más que van a tener una ciudad y pues en este nodo por ejemplo podríamos empezar con la ciudad de Madrid aquí con la de Nueva York y seguiríamos construyendo aquí hasta la de Tokio. ¿Vale? A partir de ahí a partir de cada uno de estos nodos vamos a seguir construyendo la solución de manera que en el siguiente nivel por ejemplo aquí para Madrid como ciudad inicial pues diríamos bueno pues cuál es la siguiente ciudad que quiero poner en este nodo pues vamos a viajar a Nueva York es decir vamos a coger de Madrid y vamos a ir a Nueva York ¿Vale? En este siguiente nodo bueno pues la estrategia sería parecida solo que en lugar de ir de Madrid a Nueva York pues iríamos de Madrid a San Francisco ¿Vale? Y así sucesivamente iríamos construyendo el árbol tanto en horizontal como en vertical hacia abajo ¿Vale? En vertical hacia abajo lo que haríamos sería ir añadiendo nuevas ciudades a nuestra solución de manera que construiríamos la solución completa ¿Vale? Dicho esto y volviendo un poco al anterior o sea si terminamos construyendo absolutamente todo el árbol vamos a ese algoritmo de voy a explorar absolutamente todo ¿No? Ese algoritmo de fuerza bruta y no es lo que queremos entonces lo primero que una de las cosas que se suelen hacer en este tipo de algoritmos es primero dar una solución inicial ¿Vale? Que nos va a acotar el problema de manera que vamos a lanzar una solución digamos aleatoria ¿Vale? Y esa solución aleatoria ya nos va a dar un valor por ejemplo distancia 500 eso quiere decir que todas las soluciones parciales o no que encontremos en todos los nodos de este árbol que sean iguales o superiores a 500 ya no vamos a explorar más en esa rama del árbol por ejemplo por ejemplo si llegamos y vamos por esta rama del árbol y nos encontramos con que si añadimos Madrid, Nueva York San Francisco a partir de aquí sabemos porque ya esta solución de aquí parcial vale 500 o más pues mejor no seguir explorando esta rama ¿Vale? del árbol porque no tiene sentido cualquier ciudad que vayamos a añadir aquí nos va a añadir un coste más a nuestra función nos va a añadir mayor distancia con lo cual esta rama de aquí ya la desecharíamos y trataríamos de ir por otras zonas de este árbol de búsqueda ¿Vale? entonces con este tipo de técnicas y por eso digo que me gusta llamarlo ramificación y acotación y no ramificación y poda porque con ramificación y acotación o sea lo que sí que decimos es tenemos una cota superior no queremos pasar de esa cota y en el momento en el que nos pasamos o igualamos esa cota vamos a eliminar esa rama ¿Vale? la vamos a podar también efectivamente y vamos a ir buscando otras ramas en las que poder encontrar otras soluciones que sean más o menos buenas dentro de este algoritmo también podríamos incluso decir que para cada uno de estos nodos podríamos lanzar de nuevo una idea ¿no? un algoritmo heurístico que nos predecese de alguna forma si vamos a encontrar soluciones que son mejores o no que nuestra cota si son mejores que nuestra cota pues lo que podríamos decir es imaginemos que tenemos una búsqueda a lo ancho ¿no? de este árbol si proponemos si proponemos una cota a cada uno de los nodos de este segundo nivel podríamos decidir por qué rama explorar ¿vale? por qué zona del árbol explorar de manera que vamos a maximizar de alguna forma nuestra intención de minimizar esa función es decir si nosotros lanzamos un heurístico que en cada una de estas ramas nos da un valor pues por ejemplo aquí yo que sé 150 200 175 etc lo que podemos hacer es priorizar sobre qué rama vamos a explorar por ejemplo en esta que era de 150 que es la menor de todas porque potencialmente pues tiene esa la idea de que lo mismo encontramos soluciones que son mejores que en el resto de ramas pero bueno esto no es más que una forma de explorar el árbol hay un montón de formas de explorar el árbol pero quedaos con la idea de que este tipo de algoritmos suelen ser muy útiles para resolver problemas de optimización de una manera exacta y que suelen ser la base de muchos programas que se utilizan en este tipo de aproximaciones estos programas son solvers se llaman solvers y básicamente bueno pues los podemos dividir en comerciales y no comerciales evidentemente aquí tenemos algunos de los más de los más famosos pero básicamente lo que nos permiten estos solvers es traducir esa modelización matemática que veíamos antes con las variables el cost el sumatorio etcétera etcétera a un modelo matemático programado vale y luego dentro el solver va a utilizar técnicas como la que acabamos de ver ahora mismo para tratar de resolver este tipo de problemas vale si nos vamos al mundo de los algoritmos aproximados para tratar de resolver este tipo de problemas podemos ver que hay bueno pues como diferentes fases por así decirlo por un lado tendríamos algoritmos heurísticos que una heurística no es más que una idea que se nos puede ocurrir sencilla para tratar de resolver un problema vale y algoritmos metahorísticos las metahorísticas lo que nos dicen es oye pues dado esta idea que tú tienes lo que vamos a hacer es tratar de guiar a esa idea por todo el espacio de soluciones de manera que encontremos soluciones mejores que las que podríamos encontrar de cualquier otra forma vale dentro de las heurísticas podríamos encontrar heurísticas constructivas y heurísticas de búsqueda local en las heurísticas constructivas lo que vamos a hacer es construir una primera solución por ejemplo una heurística constructiva muy sencilla al alcance de cualquiera es construir una solución aleatoria eso sería una heurística constructiva veremos ahora una heurística que es mejor que una heurística aleatoria vale y en las heurísticas de búsqueda local lo que vamos a encontrar es un mínimo local a nuestra función vale dentro de bueno pues el espacio de búsqueda en el que estemos vamos a ello en una heurística constructiva como por ejemplo una heurística voraz o miope que se llama lo que vamos a hacer es dado un punto de inicio a nuestro problema en este caso concreto lo que vamos a hacer es que vamos a escoger como siguiente ciudad aquella que me minimiza la distancia vale o sea vamos a minimizar la distancia con respecto a la siguiente ciudad y así lo vamos a hacer según vayamos construyendo la solución de manera que una heurística voraz si empezase por ejemplo en San Francisco la siguiente ciudad que escogiese nunca iba a ser Sidney vale porque está en el otro lado del mundo sería a lo mejor ciudad de México sería Nueva York dentro de las del mapa que hemos puesto vale esto es lo que hace una heurística constructiva construye una solución hay muchas aproximaciones no tiene por qué ser una heurística voraz vale o sea podría ser por ejemplo que fuésemos dividiendo nuestro problema de manera más o menos lógica en pequeños subproblemas y llegado a un punto resolviésemos esos subproblemas que tenemos y una vez que resolvemos esos subproblemas podemos ir de nuevo construyendo las soluciones vale de manera que al final resolvemos el problema global por ejemplo pues esa sería otra posible estrategia una heurística constructiva lo más normal es que no te dé una solución especialmente buena y con especialmente buena me refiero a que no lleguemos a un óptimo por lo menos que sea local vale a nuestra función para eso necesitamos una heurística de búsqueda local dada una solución inicial por ejemplo la dada por nuestro vorar que nos caería por ejemplo en esta zona del espacio de soluciones en la que bueno aquí tenemos este espacio de búsqueda donde cada uno de los puntos bueno pues serían soluciones diferentes a nuestro problema y aquí el valor de la función objetivo lo que diríamos es que si una heurística constructiva nos ha dado este punto vale que es un punto bueno pues relativamente aleatorio dentro de nuestro espacio de búsqueda con una heurística de búsqueda local lo que vamos a hacer es encontrar este mínimo local que está cerca vale de nuestro de nuestro heurístico constructivo de nuestra solución anterior va a estar cerca porque las estrategias que se suelen seguir para este tipo de aproximaciones suelen ser de crear lo que se llaman movimientos dentro de nuestra solución que de alguna forma no modifiquen sustancialmente la solución por ejemplo si tenemos una solución en la que íbamos de Ciudad de México a San Francisco y de San Francisco a Nueva York pues en lugar de hacer eso vamos a hacer un movimiento en el que cambiemos San Francisco por Nueva York y vayamos de Ciudad de México a Nueva York y después a San Francisco vale eso sería por ejemplo un movimiento dentro de nuestra solución para movernos dentro del espacio de soluciones hasta encontrar este mínimo local que es lo que nos interesa vale que es lo que ocurre que las heurísticas de búsqueda local en el momento en el que encuentran un mínimo local se paran no son capaces de encontrar mínimos locales que sean mejores en nuestra función es decir que todo nuestro objetivo que es encontrar la mejor solución de todas con una heurística local de búsqueda local perdón nos quedaríamos en un punto como este por lo cual no vamos a poder encontrar ese óptimo global a nuestra función vale para eso podríamos utilizar meteorísticas no nos garantizan ojo que vayamos a llegar a un óptimo global pero sí que no nos van a decir que vamos a encontrar soluciones muy 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 buenas de muy alta calidad en muy poco tiempo vale una posible taxonomía dentro de las meteorísticas pues podría ser esta que vemos aquí donde al final pues todos estos nodos OPA que vemos aquí son nombres de meteorísticas no me voy a parar a detallar absolutamente todo porque si no no caberíamos nunca pero lo que sí que voy a hacer es un ejemplo de una de ellas vale y en concreto de ACO vale ACO es Ant Colony Optimization Ant Colony Optimization es una es una meteorística que se basa en el movimiento de las hormigas cuando tienen que encontrar comida desde su hormiguero vale entonces lo que tenemos con las hormigas es una cosa muy curiosa se han hecho varios experimentos con ellas y básicamente lo que lo que se consigue con las hormigas es que dado su no sé si está corriendo el vídeo vale dado un punto de inicio que podría ser su hormiguero y dado un punto final que podría ser el origen de la comida bueno pues como vemos aquí una fuente de comida lo que van haciendo las hormigas en su recorrido que al principio evidentemente es aleatorio porque no saben cómo llegar a esa fuente de comida lo que van a hacer es ir de manera aleatoria pues bueno pues cuando salen del del hormiguero y se encuentran con una bifurcación de caminos bueno pues van aleatoriamente por cada uno de ellos ¿no? ¿qué es lo que ocurre? que las hormigas según van haciendo ese recorrido van soltando feromonas esas feromonas dejan como un rastro para ellas de manera que cuanta más cantidad de feromonas haya en un recorrido concreto pues más posibilidades hay de que las hormigas vayan siguiendo ese rastro ¿vale? porque les están indicando que por ahí han pasado pues muchas hormigas que han llegado hasta una fuente de comida claro diréis bueno pues al principio al principio es aleatorio ¿no? efectivamente lo que ocurre es que claro si una hormiga va por un camino que es más corto que otro como por ejemplo pues aquí se da el caso al final lo que ocurrirá es que aunque sea aleatorio al principio poco a poco este camino que es el más corto de los dos que hay aquí irá teniendo más y más feromonas simplemente pues por la frecuencia de paso de las hormigas ¿no? y al final como este será el el camino que mayor cantidad de feromonas está dejando pues las hormigas tenderán a ir por él ¿vale? bueno pues con esta inspiración se pueden construir soluciones a nuestros problemas como por ejemplo el que veíamos antes ¿vale? vamos a seguir siempre con el problema del TSP el problema del gazán ¿qué es lo que haría qué es lo que cómo se haría un algoritmo de optimización basado en colonias de hormigas en optimización por colonias de hormigas? pues básicamente lo que construiríamos sería un conjunto de soluciones ¿vale? de manera que cada una de esas soluciones sería una de nuestras hormiguitas ¿vale? que va a ir a encontrar esa solución a nuestro problema ¿qué es lo que qué es lo que hace cada una de las hormigas? ¿qué es lo que hace cada una de las soluciones? bueno pues va construyendo en cada paso en el que tiene que decidir qué variable de decisión meter o no dentro de nuestra solución va a ir decidiendo pues al principio de manera aleatoria evidentemente por dónde tiene que tirar ¿no? pues si estamos en Ciudad de México de nuevo pues podría ir por ejemplo para Nueva York o podría ir para San Francisco tiene que elegir hacia dónde tiene que hacia dónde tiene que ir y elegirá uno de los caminos poco a poco irá construyendo una solución hasta que encuentre una solución global o sea perdón una solución total a nuestro a nuestro problema de optimización y dada esa solución dejará un rastro de fenómenos ¿vale? es decir tendremos que construir una función que nos diga oye pues por aquí he pasado yo ¿no? que es lo que al final va a ocurrir al final con el tiempo y con con el transcurso de ir construyendo diferentes soluciones lo que vamos a tener es un mapeo por así decirlo de la probabilidad de que cierta parte por lo menos o estructura dentro de nuestra solución va a estar efectivamente dentro de las mejores soluciones ¿no? ¿por qué? porque si tenemos un conjunto de hormigas que nos va dejando ese rastro de feromonas pues lo que vamos a lo que vamos a ir haciendo es elegir siempre pues aquellas subestructuras dentro de nuestra solución que que nos van a dar pues esa posibilidad de encontrar la mejor solución de todas ¿no? que es un poco bueno pues lo que vendría a decir este mapa de feromonas ¿no? pues al principio ese mapa de feromonas pues es aleatorio en el sentido de que cualquier solución podría ser válida pero con el paso del tiempo lo que se va viendo es que hay ciertas partes de la solución ¿no? ciertas uniones entre diferentes ciudades que aparecen con mayor frecuencia que serían esas líneas que son más rojas y otras que aparecen con menos frecuencia que serían esas líneas que se van convirtiendo cada vez más en algo más finito ¿no? entonces al final esto no es más que un mapeo de oye pues esta subestructura tiene mayor nivel de feromonas tiene un mayor número de lo que sea ¿vale? de lo que nosotros ya habíamos definido y estas otras pues tienen un menor número y así con el tiempo pues podremos discernir cuál es una solución buena de una mala y al final de todo este proceso pues básicamente lo que tendremos es la mejor solución encontrada por este algoritmo hay muchas variantes no solamente de Ancolonium Optimization sino de cualquier otro de cualquier otra metahurística que nos encontremos que nos encontremos en esa posible taxonomía ¿no? de metahurísticas aquí no hablamos de solvers porque no hacemos una modelización matemática si no cogemos directamente esas variables esos costes y ponemos las restricciones tal cual sino que al final las metahurísticas pues se programan un poco en el sentido de oye bueno pues yo tengo esta idea para tratar de explotar las debilidades de este problema y vamos a encontrar soluciones a este problema básicamente con nuestras ideas ¿no? porque tenemos que construir primero una solución inicial después tendremos que hacer una búsqueda local y tendremos que construir toda esa lógica de cómo ir moviéndonos por el espacio de soluciones hasta que encontremos la mejor solución de todas entonces al final lo que ocurre con las metahurísticas es que suelen ser muy dependientes del problema que estamos resolviendo y es difícil exportar los resultados que nos da en un tipo de problemas a otro ¿vale? ¿por qué tenemos muchísimas metahurísticas y por qué tenemos muchos frameworks que nos pueden ayudar a resolver problemas de este tipo con este tipo de soluciones? pues básicamente por el teorema del no freelance teorema este que básicamente lo que nos dice es que un algoritmo concreto no va a ser siempre el mejor para resolver todos los problemas sino que será bueno para resolver a lo mejor un subconjunto de problemas por su tipo de problemas o lo que sea pero a lo mejor es muy malo para resolver otro tipo de problemas entonces por eso tenemos un montón de algoritmos diferentes que nos pueden ayudar a resolver nuestros problemas y tendremos que elegir realmente cuál es el mejor de todos esos algoritmos que nos ayuda en nuestro problema en concreto y hablando un poco de trending topics en esta línea porque básicamente todo lo que he contado hasta ahora es cómo se ha venido haciendo hasta ahora cómo se ha hecho hasta el día de ayer y hay dos aproximaciones que nos pueden ayudar a resolver también problemas de optimización que son muy nuevas lo primero computación cuántica que no deja de ser pues un nuevo paradigma de computación en el que bueno pues se explota por así decirlo las propiedades de la física cuántica no me quiero meter en mucho jaleo porque además hay físicos en la jala y seguro que seguro que la dio en cualquier caso dentro de la computación cuántica sí que podemos encontrar dos tipos de computadores y uno de ellos en concreto un tipo de computador en concreto que son los quantum annealers son como optimizadores naturales por así decirlo o sea son capaces de encontrar soluciones óptimas o bueno por lo menos muy muy buenas a nuestros problemas de optimización porque básicamente lo que hacen es que empiezan en un sistema que tiene una determinada energía con el paso del tiempo va bajando esa energía porque es lo que va lo que va a terminar siendo más estable para el sistema y todo ese proceso de cómo empezamos con una energía alta terminamos en una energía baja y entre medias se va moviendo pues todo lo que es el sistema pues eso se podría asemejar de algún modo a un problema de optimización y luego dentro del mundo de la inteligencia artificial y por ya enlazar un poco con todo el saturo y con lo que hemos empezado que era realmente gradient descent que es un algoritmo que hemos visto para redes neuronales pues podríamos utilizar reinforcement learning también para resolver muchos de los problemas de optimización que hemos visto aquí en reinforcement learning para los que para los que no lo hayáis visto todavía lo que vamos a hacer entre otras cosas es maximizar una función de recompensa para tratar de entrenar a la red neuronal de una manera más o menos eficiente en un entorno en el que no tenemos un modelo matemático en un entorno en el que tenemos que interactuar con él y no sabemos exactamente la dinámica de ese entorno entonces bueno pues reinforcement learning como al final no deja de de ser un tipo de aprendizaje en el que maximizamos una función de recompensa esa función de recompensa y el cómo la construyes se podría se podría hacer para resolver problemas de optimización combinatoria vale y bueno esto yo creo que ha sido un poco todo lo que os quería contar de optimización básicamente que tengáis la idea de que son problemas que nos encontramos en nuestro día a día interesantes que se pueden resolver y bueno pues básicamente esto muchas gracias entonces bueno como bonus track os he dejado aquí la solución de UPS porque intuía que en algún momento la tenía que contar ¿no? ¿qué hizo UPS para resolver este problema? pues una de las claves del proyecto de UPS era no girar hacia la izquierda que parece una tontería pero es que resulta que en Estados Unidos aunque el semáforo por ejemplo esté en rojo tú puedes girar a la derecha ¿vale? no hay problema entonces ¿qué es lo que ocurre? si tienes que girar a la izquierda te tienes que parar en el semáforo tienes que esperar a que llegue tráfico en sentido inverso ¿no? y una vez que ya ha pasado el tráfico y demás tienes que girar poner en marcha el coche y demás entonces al final eso incide en un gasto de gasolina en un gasto de frenos en un gasto de tiempo que bueno pues se puede solucionar de alguna forma haciendo otro tipo de rutas en las que solamente se gira a la derecha para aprovechar precisamente esa legalidad que tienen en Estados Unidos de que aunque el semáforo esté en rojo se pueda girar bueno pues esta fue una de las cosas así que nada bueno si tenéis alguna pregunta lo que sea tiene mucho que ver con algoritmos genéticos de hecho es que es una librería no lo he especificado pero bueno al final todo lo que tenemos aquí de frameworks son librerías que están hechas pues en Java o en temas más o lo que sea para resolver problemas de optimización de una manera en concreto normalmente entonces precisamente lo que hace es que te da la posibilidad de desarrollar fácilmente algoritmos genéticos para resolver este tipo de problemas si los algoritmos genéticos son como de los más famosos dentro del mundo de la optimización porque son algoritmos muy muy antiguos en una heurística lo que tenemos es que tenemos una idea sencilla para resolver un problema pues por ejemplo ese algoritmo voraz ese algoritmo en el que en cada paso vamos a elegir siempre el mejor paso siguiente para tratar de resolver nuestro problema ese tipo de algoritmos nos van a dar una solución que para nada tiene por qué ser óptima ni tan siquiera tiene por qué caer en un óptimo local entonces lo que hay que hacer con con ese tipo de soluciones que te dan es tratar de explorar el espacio de soluciones de manera que encontremos soluciones mucho mejores y la manera de tratar de escapar de esos óptimos locales y de encontrar mejores soluciones es con una metahorística una metahorística te da un framework en el que de alguna forma te vas a mover aunque sea de manera aleatoria pero te vas a mover en el espacio de soluciones vas a ir a otra zona completamente desconocida y cuando estés en esa zona vas a poder hacer después una búsqueda local para encontrar ese óptimo local y demás que te puede dar potencialmente soluciones mucho mejores que las que tenías anteriormente Las heurísticas realmente las tienes que construir tú porque la heurística al final va a ser muy dependiente de tu problema dependiendo del problema que tú tengas vas a querer hacer un tipo de movimientos u otro pues hemos visto el ejemplo del TCP pero hay infinitud de problemas en los que no tienes por qué hacer exactamente ese tipo de movimiento entonces la heurística la vas a tener que construir tú aquí con estos frameworks que pongo aquí lo que te dan es la posibilidad de abstraerte un poco de toda la algoritmia de oye pues muévete a esta otra zona del espacio de soluciones haz una búsqueda local y demás o sea tú a lo mejor simplemente defines el movimiento de búsqueda local cómo construir una primera solución y dado eso podrías construir mejores soluciones utilizando este tipo de frameworks o sea simplemente te abstrae de toda esa lógica algorítmica que tienes que seguir para poder encontrar esas mejores soluciones vale pues muy buena pregunta la verdad te plantean un problema y normalmente el problema que te plantean es simplemente necesito ganar más dinero ¿cómo? apañatelas tú bueno pues eso evidentemente no funciona normalmente al final lo que necesitas es conocimiento del negocio o sea conocimiento intrínseco de ese problema que quieres resolver vale en el caso de las rutas pues evidentemente cada empresa de transportes aunque aunque todas funcionen más o menos igual en el sentido de que tienen que llevar productos de un punto A a un punto B cada empresa funciona un poco de a su modo entonces tienes que tratar de respetar eso y todo ese tipo de cosas que tiene en concreto ese negocio vienen en forma de restricciones en nuestro problema vale pues yo que sé una empresa de transportes que yo que sé que vaya de de Málaga a Madrid y siempre quiera pasar por Sevilla pues porque necesita entrar en los almacenes a lo que sea pues esa sería por ejemplo pues una posible restricción que tendrías que respetar en tu en tu solución evidentemente para poder hacer todo eso necesitas ese conocimiento de negocio que te va a dar la empresa y demás porque si no es imposible o sea necesitas conocer exactamente cómo es el problema y de hecho bueno luego dependiendo del tipo de aproximación que sigas tendrás que ideártelas tú un poco más o un poco menos a la hora de tratar de resolver el problema porque por ejemplo si nos vamos a esa parte de algoritmos exactos en las que tienes ya un solver que con ciertas técnicas pues como ese branch and bound o cualquier otra técnica que podamos encontrar que va a resolver el problema tú lo único que tendrías que hacer es modelizar matemáticamente ese problema vale dentro de dentro del solver y listo pero sí que es cierto que necesitas al final definir muy bien cuál es la función objetivo y definir muy bien cuáles son las restricciones además evidentemente de las variables de decisión ¿Algo más? No sé si online hay alguna pregunta Gente de casa ¿Alguna pregunta? Buenas tardes Tengo una pregunta Vale Pues genial Muchísimas gracias a todos Os vamos a pasar una encuesta para que podáis verle que iba acá a Borja y así lo vea y muchísimas gracias por venir por darles y nada esto se quedará grabado en el canal de YouTube de SACPRI para que podáis ver cuando queráis y Borja es una alumna así que si tenéis preguntas le tenéis la palabra Aquí estoy Gracias Muchas gracias Chicos pero de una cosa como es de vuestra artes vamos a abrir un post el SACPOR que bueno no va a dar el link por la mitad pero para que os vengáis ahí de los proyectos ¿vale? la encuesta sobre los proyectos está para el fin de unos 5 uno menos 60 o me interesa más ¿te veis?